Indonesia, un país no muy conocido por la parte occidental del mundo, puede ser el país con las mejores motos de baja cilindrada a nivel global. Se dan el lujo de tener motos como la Honda CBR 250RR o la nueva Honda CBR 150R, que son una de las motos más brutales que pueden existir. Ahora, se están bajando con otra joyita del mundo de las dos ruedas, nada más y nada menos que una variante de la nueva Honda CBR 200X, una versión de 150 centímetros cúbicos. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate en este video para averiguarlo. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como arroba mauro.motor, donde te puedes enterar de todas las novedades del mundo del motor. Hace muy pocas horas se realizó el lanzamiento oficial de la nueva Honda CBR 150X, una versión alternativa a la versión de 200 centímetros cúbicos lanzada en la India hace muy poco. Esta nueva moto está inspirada en la CBR 500X, pero ojo, no hay que confundirse porque esta moto no es la misma 200 con un motor de 150 centímetros cúbicos. Es incluso mucho mejor que su versión de más cilindrada, porque viene con el mismo motor de la Honda CBR 150R, que si a propósito no has visto este video, te dejo el link en el primer comentario para que lo veas. Es un motor de doble árbol de levas, lo que la lleva a tener una propulsión mucho mejor que la versión de 200 centímetros cúbicos y hasta podría ser mucho más veloz. Esta nueva moto cuenta con un motor de cuatro tiempos monocilíndrico de 149.16 centímetros cúbicos y cuatro válvulas. Como lo dije anteriormente, es el mismo motor de la Honda CBR 150R y está acompañado por una caja de cambios de seis velocidades. Ya solo con eso está superando a la versión de 200 centímetros cúbicos que solo tiene SIM. Aunque Honda no reveló oficialmente ni la potencia ni el torque máximo de su nuevo modelo, podemos especular que tendría una potencia muy parecida a la CBR 150, con 16.7 caballos de fuerza las 9.000 revoluciones por minuto y 14.4 newtons metro las 7.000 revoluciones por minuto. Esto podría variar un poco dependiendo la configuración de la respuesta del motor, pero su potencia y torque seguirían siendo muy parecidos. Este motor es alimentado por un sistema de inyección de combustible con tecnología PMG de Honda, que inyecta la cantidad correcta de combustible al cilindro sobre la base de datos concretos del motor y cuenta además con arranque eléctrico. Este motor está refrigerado por líquido con ventilador automático para los calores más extremos. Esta moto tipo Adventure está construida sobre un chasis tipo diamante, un marco que reduce las vibraciones del motor, que son absorbidas por el mismo chasis y se construye para proporcionar una mayor rigidez y distribuir las cargas de manera más efectiva y equitativa. Está suspendida adelante por horquillas telescópicas invertidas marca Showa de 37 milímetros de diámetro y 150 milímetros de recorrido. Y atrás un sistema Monoshock ProLink. Cuenta con llantas de medida 180 RIN 17 adelante y 130 RIN 17 atrás. Esta moto usa llantas tipo Ceyomatic. Para detener este vehículo usa freno de disco adelante de 276 milímetros de diámetro y atrás de igual forma un disco de 220 milímetros. Esta moto no cuenta con ningún sistema de ayuda para el frenado, muy típico de las motos indonesas. Estas características le dan unas medidas al conjunto de la moto de 2035 milímetros de largo por 796 milímetros de ancho y 1309 milímetros de alto. La altura libre del suelo es de 181 milímetros y 817 milímetros de altura al asiento. El peso de la moto es de 139 kilogramos con líquidos incluidos. Son básicamente las mismas dimensiones de la versión de 200 centímetros cúbicos aunque esta moto es un poco más alta en varios sentidos. Por ejemplo en la altura total y en la altura del sillín. La iluminación del vehículo es LED tanto en su farola principal como en sus direccionales y el stop. Su tanque es musculoso con capacidad de 12 litros algo así como unos 3.17 galones. Cuenta con un tablero en fondo azul con información básica indispensable como lo es velocidad, revoluciones por minuto, hora, indicador de combustible e indicador de marchas, además de testigo de voltaje de batería. Además de eso esta moto viene con unos accesorios muy llamativos, una cúpula frontal con mucho estilo para protegernos del viento de frente, una posición muy ergonómica diseñada para descanso en largos viajes y una quilla bastante grande que protege el motor de golpes y accidentes. El precio de la moto en su país de origen es de 32 millones de rupias indonesas que son aproximadamente unos 9 millones de pesos colombianos o unos 2250 dólares. Cabe aclarar que las motos son mucho más económicas en su país de origen y el cambio de moneda local debe ser mucho mayor. Probablemente tenga un precio mucho más elevado en esta parte del mundo. Y aquí la pregunta del millón ¿Te comprarías esta moto? ¿Sí o no? Escribela en los comentarios por favor. Además si se te ocurre una mejor, una mejor opción la puedes escribir también en los comentarios. ¿Qué tal parceritos? Muy buenas tardes, el día de hoy con una nueva super moto, otra versión de la Honda CBX 150, una nueva moto, una moto touring. Está cogiendo muchísima fuerza este tipo de motos, ahora la gente de pronto quiere viajar un poco más cómoda, quiere recorrer largas distancias y estas motos se vuelven precisas para ese cometido. De haber opciones pueden haber muchas pero en bajas cilindradas son muy pocas sinceramente y las pocas que hay cuestan muchísimo dinero. Obviamente esta moto no puede ser nada barata, tiene que llegar a un precio bastante elevado porque Honda acostumbra manejar esos precios. Una versión mucho más completa que la versión en la India, una versión bastante agradable con mucha más potencia, mucha más tecnología. Probablemente sea por el mercado asiático que es un poco más fuerte que el mercado de la India y obviamente acá dudo mucho que vaya a llegar. Principalmente porque pues somos un mercado bastante bajo donde nos traen una de las motos más económicas que puede haber, obviamente sin tantas prestaciones y estamos casi a la par que el mercado indio. Sería increíble poder ver por lo menos la CVR 250RR o la CVR 150R que son motos brutales, le pueden ganar hasta unas motos de mayor cilindrada. Igual no está de más tener un poco de fe para ver si de pronto algún día llegan a pisar suelo suramericano. En lo personal el diseño de la moto me gusta bastante. Me conformaría hasta con ver la versión de 200 centímetros cúbicos así no traigan esta 150 con esteroides. Aunque hay algo que sí no me gustó y es que la versión de 200 traiga 5 velocidades y esta que es de menor cilindrada si traiga 6. Es algo pues sumamente ridículo. Pero como estaba comentando me parece que es una excelente moto para empezar en este mundo touring. Me gustaría saber parceros ustedes qué opinan pueden escribirlo acá abajo en la caja de comentarios. ¿Qué opinan de estas dos versiones de la de 200 centímetros cúbicos y la de 150 centímetros cúbicos? ¿En realidad vale la pena que las traigan a Suramérica? Yo por ahora los dejo. Espero leer todos sus comentarios. Recuerden seguirme en Instagram como arroba mauro punto motor. Ahí me pueden escribir si tienen alguna pregunta, sugerencia o cualquier cosa que me quieran comentar. Con gusto les voy a responder. Recuerden suscribirse si quieren más información y estar enterados de todo lo que pasa en el mundo de las dos ruedas. Darle like si este vídeo te gustó y nos vemos en un próximo vídeo. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche y nos vemos muy pronto. Los dejo con algunas imágenes de lo que fue el lanzamiento y el trailer oficial de la nueva Honda CB-150X. Espero que tengan un excelente día. Adiós. Gracias. 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 Gracias.